Vamos a ver por eso, joven, papá. 21, le han apagado 2. Oye, vamos, 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 21, le han apagado 2. Va a nuestra patrulla aquí, a la patrulla de Guaya, aquí. Oye, vamos para la clínica. Oye, papá, estamos votando por un policía, por un policía. No, no, papá, está bien, está bien, pero espérate. Oye, porque yo estoy preguntando cómo están ustedes, amigo. Ya, está parado. Estoy parado, mi semáforo es rojo, viene y me choca. No había luz acá, no era. Oye, mi semáforo está rojo, se ve que está rojo. Usted no tiene luz para atrás, oye, mi semáforo está rojo. Usted no tiene luz para atrás, déjesele eso. Está bien, está bien, ya, ya, ya. Usted no hay más nada. No sabéis ya nada, 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 ¿eh, monstruo? ¿Hm? Yo estoy haciendo que vamos para el hospital, entonces... Vamos y vamos para el hospital. No sabéis ya nada, 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 nada. Está bien. Papá, pero tú no puedes venir a la madre porque tú eres policía. Oye, la patria de la policía. Tú no puedes venir a la madre porque tú eres policía. Yo estoy preguntando cómo tú estás y cómo estás ahí. Está bien, ya. Sí, hermano, para ahí vas tú. No, yo iba ahí. El semáforo está... Él estaba parado y yo no lo vi. Le estoy preguntando cómo está ahí. Esto es lo que está dando, hermano, sí. Porque yo... Móndate la GPS, te vamos a llevar y te la cliente. Ya no es usted, Eduardo. Eh, yo soy de Sandia, que me trabajo aquí, hermano. Yo soy vendedor de los productos azúas. Pero usted no lo vio ahí. No, no, él no tiene la luz atrás. Pero él estaba parado en semáforo. Sí, sí, él estaba parado. Vamos a llevar esta luz a la vuelta. ¿Cómo el nombre del tío completo? El nombre mío, Leandro. Claro, claro, Conocido. No. El nombre es Boise. No, no, ni. El nombre es Boise. Es Scollón. La plantación estaba con los gafos. No, no, ni. No, ni. Leandro. el rojo que estaba, es verdad, no vi el rojo, no vi el guay, porque no te paraste, porque yo no lo vi ahí, lo vi cuando estaba así, o sea que ese es más bueno que respetan, eh, sí, yo le pregunté para llevarlo a la clínica, y él lo que sacó la pistola, yo lo vi, a ti que está en choque, tú hubiese hecho lo mismo, está bien, vamos arriba, vamos, 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 ¿estoy está desbaratado? ¿cómo es? ¿él lo va a arreglar? no, yo no va a arreglar, él no tiene luz en boca atrás, vamos, 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 vamos No podemos tirar las fotos, vengan, vengan, vengan. ¿Qué le pasó a los miembros de la policía? Bueno, vamos a mandarlo al médico, nos habíamos dado, no fue un accidente de tránsito, aunque andaba tomando alcohol y violó un semáforo en rojo, es por eso que siempre le decimos que repetemos los semáforos en rojo, miren las consecuencias que están ahí, una vez matados a la policía, lo arrastró, miren las condiciones, en que quedó ese motor. ¿Qué eran ustedes ahora como policía nacional? Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar la ley solamente, lo que dice la ley, no podemos hacer más nada.